Carlos Rivera Quijada está con nosotros. Carlos, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días a toda su audiencia. Y bueno, aquí estamos, Carlos Rivera. Impresionado por todo lo que ha ocurrido con ese audiovisual. Increíble, ¿no? Nunca te imaginaste, Carlos, que eso iba a ocurrir. Jamás. Como le he comentado a mucha gente, eso es algo que se hizo como para la familia, para enviárselo, para que mis padres que están en Venezuela se sintieran orgullosos de mí, en todo caso, y se publicó allí entre nosotros. Pero bueno, ha corrido y se ha motivado mucha gente y ha sido una cuestión impresionante, gente llamándome, mis padres llamándome porque los llaman desde Venezuela, contándoles todo lo que ha ocurrido. Y bueno, ha sido una experiencia bastante satisfactoria porque veo que mucha gente ha tomado motivación para seguir sus sueños. Qué interesante. Justamente ese es el punto. Carlos, seguir sus sueños. Tú tenías un sueño. Tú te fuiste de Venezuela. Tengo entendido que ya tienes 7, 8 años en Panamá, ¿correcto? 7 años, 7 años, ¿verdad? 7 años en Panamá. Te fuiste de Venezuela con un sueño. ¿El sueño cuál era? ¿Cuál era ese sueño al salir de Venezuela? Bueno, yo me fui hace 7 años. Primero me salió una oportunidad de migración hacia el país de Surinam. Allí estuve 2 años trabajando con la familia y todo lo más. Pero siempre tenía el compromiso familiar porque vengo de padres profesionales, hermanos profesionales mayores que yo. Y tenía ese compromiso de cumplir ese sueño, de salir a estudiar. Entonces, se me presenta la oportunidad de venir a Panamá y aquí comienzo. Hace 5 años comienzo en Panamá. Y bueno, en esa oportunidad, usted sabe, nos tocó salir por toda la situación que se estaba viviendo en Venezuela, lo difícil, la situación difícil que se estaba viviendo en nuestro país. Y bueno, comenzamos acá. Cuando llegamos, no teníamos nada que hacer, sino lo que se podía hacer. Dentro de mi círculo de amistad, al llegar a Panamá, lo que se hacía era eso, vender unos semáforos. Así que nos tocó a nosotros salir a la calle con mucho nerviosismo, con mucha pena, con mucho todo lo que había. Porque quizás yo no tenía la necesidad en Venezuela, porque mi papá, como le estoy diciendo, eran profesionales. Pero aquí nos tocó adaptarnos. No fue que nosotros quisimos, sino que fue la necesidad. Porque al final de semana había que pagar las cuentas, había que pagar la alquilera, había que pagar los servicios. Y, como le estoy diciendo, pagar mi universidad. Porque de una vez comienzo, 5 años llego, a las 2 semanas me inscribo en la universidad. Así que todo fue un ciclo completo. O sea, que tú decidiste comenzar a vender, digamos, en la calle. Era la opción que viste para poder ganar dinero. ¿No había oportunidad, ninguna otra oportunidad laboral en ese momento, Carlos? En ese momento no teníamos nada, porque primero éramos totalmente desconocidos. La afluencia de compatriotas venezolanos aquí era mucha. O sea, oportunidad para nosotros laboral en ese momento, por no tener documentación. Posteriormente nosotros, al transcurrir los años, comenzamos con nuestro proceso de regularización. Pero en ese momento no había otra oportunidad. Así que lo único que nos teníamos cerca en ese momento, gracias a un compañero que hoy está ahí en los Estados Unidos, se llama Eliamer Marcano. Él nos induce por eso, nos explica toda la situación. Y bueno, por ahí nos fuimos y comenzamos y ahí duramos dos años. Y gracias a Dios por haberme dado la oportunidad y conocí mucha gente. Muchas personas vinieron de otros lados. Como les decía, allí era una persona. Mis mismos profesores me preguntaban por qué yo llegaba todo el tiempo así colorado, como que todo el día estuviera en la playa. Los mismos profesores se dieron cuenta de la situación y iban hasta el lugar a comprarme, a felicitarme. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, que estuve dos años allí. Y de verdad no tengo quejas. Por supuesto, siempre con la motivación y con el deseo de salir adelante, de no siempre estar. De que eso era un trampolín para una nueva oportunidad, para nuevas cosas. Que no todo el tiempo yo iba a estar. Mi convicción con el video también era de que se iba a grabar el antes y el después. ¿Por qué? Porque yo decía cuando estaba allí, porque pasé por muchas situaciones difíciles, hubieron días que no se vendía nada, hubieron días acá en Panamá, llueve mucho, donde la lluvia no nos dejaba salir a vender. Y tenía esa dificultad y esa tristeza en mi corazón. Pero yo decía, yo voy a salir de aquí, voy a lograr mi sueño. Y uno de mis sueños más importantes era cumplir ese, el de graduarme. Increíble. Porque tú decías, cuando comenzaste esta conversación, Carlos, comentaste que dejaste la pena a un lado. Porque, claro, te sentías como que, bueno, estoy vendiendo productos en la calle, incluso a todo riesgo. No solamente el tema del clima, sino que, bueno, que te diera la gente, quizás alguien que te conociera. O tal vez algún problema con la policía. No sé si eso está prohibido o no vender este tipo de productos en la calle. O hay algún tipo de, no sé, de permiso que tienes que tener. Eso me lo puedes explicar luego. Pero decías, en medio de lo que conversabas, que te daba, sí, te tragaste tu pena. Decías, me tragué mi pena y dije, bueno, le voy a echar pichón. Sí, así es. Fue una situación compleja porque, de verdad, como nunca había sido nada, hecho nada de eso. Yo nunca, en el país, pues en Venezuela, yo nunca había trabajado como tal exponiéndome a la calle. Mi papá, gracias a Dios, me habían proveído la mayoría de mis cosas porque eran profesionales y trabajaban para tenerlos. Entonces, llegar acá, enfrentarme a ese impacto social o humano para enfrentarse a la calle. Porque ya sabes, hay gente que sí, entonces que te cierren los seguros, que te traten como un delincuente, como que fueses un delincuente, como que fueses eso. Y tenía esa controversia mental, bueno, porque si yo no soy un delincuente, ¿por qué la gente me trata de un delincuente? ¿Por qué sí? ¿Por qué esto? Porque se exponen mucho la gente que está en la calle a esa situación por diversidad de cosas. Pero esa era la lucha mental que teníamos que había que superar. Era un proceso que había que superar y, bueno, gracias a Dios, poco a poco se fue superando. Y ya después, las primeras dos, tres días era así. Ya después, el cuarto o quinto día era vamos a vender, vamos a vender, vamos a vender, pasara lo que pasara, había que salir adelante. Y eso fue todo. Y sí, hay regulaciones en Panamá para vender, atender ese tipo de actividades en la calle. Pero nosotros, bueno, no las rifábamos, había estamentos de seguridad que nos buscaban y todo, había que salir corriendo. En una oportunidad tuvimos, se nos llevaron toda la mercancía, se nos quitaron y nos metieron presos, porque eso no se puede hacer, es de una manera ilegal. Pero fue el proceso que tuvimos que pasar para nosotros alcanzar nuestra victoria, en este caso, que es una de ellas, de las próximas que vendrán. Justamente, Carlos, claro, era difícil la situación, incómoda la situación, pero ¿qué pasaba por tu mente? ¿En serio? Durante todo ese tiempo tú pensabas, no, esto es para lograr, esto es para estudiar, esto es para lograr, alcanzar mi objetivo. Sí, siempre fue eso, inclusive lo manifestaba, inclusive, porque hay una foto que todavía queda de la época, yo se la mando a la que hoy en día es mi novia, a que en el tiempo era mi amiga, se la mando y le digo, y esa foto se la mando, esto es, esta foto, guárdala, porque algún día voy a estar en otro lugar, en otra posición, y esta foto va a servir como de recuerdos de lo que pasó, de lo que viví, y vamos a demostrar, por supuesto, no era con la intención de hacernos viral, ni mucho menos, era demostrarme a mí mismo que había sido, había alcanzado un nuevo nivel, que había alcanzado mi meta en ese momento. Y se guardó esa foto, porque hubieron otros que yo tenía en mi teléfono, pero producto que se perdió ese teléfono y se dañó y todo lo demás, pero ella sí la mantuvo guardada, y ahí está como testimonio de ese día, de esos días, de ese lugar, porque ese día recuerdo de que era un momento tan difícil que necesitaba desahogarme, que me tomé, me autotomé esa foto, y se la envía a ella diciéndole esa misma palabra. Increíble. O sea, definitivamente es un ejemplo, es un ejemplo, pero porque al final muchas veces las personas piensan que, bueno, sí, es verdad, digamos, tenemos todo como que el camino para comenzar un proyecto y echarle pichón y salir adelante. Yo creo que precisamente tu video se hace viral, porque allí demostraste que con tan poco pudiste lograr mucho. ¿Y qué fue lo mucho que lograste? Bueno, no es que logró llenar, o mejor dicho, alcanzar el sueño de tener una compañía propia. No, sencillamente obtuvo su sueño personal, que era graduarse, llegar a ser hoy un licenciado en administración. ¿No? Que es lo que, de lo que te graduaste. Pero es un ejemplo, es un ejemplo para muchas personas que a veces, bueno, muchas veces nos quejamos, Carlos, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, y decimos, no, nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a lograr. Y en cambio tú tenías como que eso allí, ¿no? Voy a lograrlo. Empecé vendiendo aguacates y con vendiendo aguacates, bueno, en algún momento voy a lograr mi sueño. Bueno, ¿qué recomendación le darías tú a quienes, como tú, están viviendo una situación similar en cualquier parte del mundo? Porque recuerda, los venezolanos y cualquier migrante de cualquier país puede estar pasando por un momento difícil en cualquier nación del mundo. Claro, la fuerza mental. Hay que tener fuerza mental porque los días son bastante difíciles, las situaciones, se pone compleja, las enfermedades, días de enfermedades donde no tenemos, no tenemos, no podemos vender. Creo que la fuerza mental es eso, esa convicción, esa convicción de que hoy vas a estar, demuéstrate a ti mismo, haz como yo, bueno, es lo que puedo decir, toma mi ejemplo, tómate una foto y vela, cada vez que necesites verla, vela y yo voy a lograrlo, voy a estar como estuvo él en su momento, y voy a tener esa foto allí presente para que cuando se cumpla mi sueño, vea el antes y el después. No con la intención de hacernos viral, pero sí con la intención de salir adelante, de tener esa convicción de que vamos a poder lograr todo lo que estamos soñando. Y seamos trampolines. Mi novia me comentaba y me decía hace unos días que no debemos conocer el impacto que tenemos para poder darle ánimos a otros. Entonces nosotros no debemos subestimarnos en ninguna de esas cosas, vamos a hablarlo, vamos a decirlo. Si me siento mal, yo en ese momento me sentía muy mal y llamaba a mi hermana mayor y le decía, me quiero ir, quiero abandonar esto, me voy a regresar al país y todo lo demás. Y ella me decía, tranquilo, vas a lograrlo, sí vas a lograrlo, vamos a rodearnos de la gente que nos quiere, vamos a rodearnos de la gente que nos aporta en positivo para lograr nuestros sueños. Porque muchos nos rodeamos de gente que nos atrasa, entonces eso nos cuesta mucho más lograr nuestros sueños. Si nos rodeamos de la gente que nos quiere y que nos aporta a bien para lograr nuestros sueños, créanme que va a ser más fácil y vamos a tener la determinación para lograr sobrevivir. Sí, has dado una, digamos de una manera bien sencilla, una recomendación que muchos hacen. Rodéate siempre de aquellas personas que te dan, que te impulsan y no de aquellos que más bien te hunden, ¿no? Y tú lo acabas de decir, pues lo hiciste, te rodeaste de personas que, mira, te ayudaban y me imagino que no has sido el único que ha logrado este sueño. Muchos de tus compañeros también habrán logrado sus propios sueños y alcanzado su éxito. Ahora, Carlos, estás, ya te acabas de graduar, ya no estás vendiendo aguacates en la calle. ¿Cuál sueño tiene Carlos ahora? Bueno, actualmente me encuentro en una empresa de exportación de material ferroso y no ferroso que se exporta hacia diferentes partes del mundo. Pero tengo un propósito personal que es un emprendimiento que está en mis redes sociales que tengo, por un lado, estamos trabajando porque tengo parte de mi familia, es conductora, hacían piscinas en Venezuela, en la isla de Margarita como específicamente. Y, bueno, tenemos un emprendimiento de realización de todo lo que era, todos los sistemas de piscinas y todas estas cosas. Y, aparte de eso, tengo un emprendimiento mío, personal, que es de montar un carrito en un área acá muy concurrida de Panamá. Ah, sí, fue la señal. Lo que es esto de mazorcas, con diferentes tipos de topings que ahorita en Colombia está siendo viral por todo TikTok y todo lo demás. Entonces, ahí mis redes sociales pueden ver todo lo que estamos realizando para lograr eso. O sea, un emprendimiento. Pues estás en ese emprendimiento ahorita y quieres que el emprendimiento tenga éxito. Es correcto, es correcto porque es algo personal. Quizás una oportunidad laboral y todo lo demás. Bueno, estamos abiertos a todo lo que se vaya presentando con todo esto. Mucha gente me ha llamado y me ha solicitado mi currículo, mi hoja de vida. Pero, bueno, estamos esperando para ver. Pero tengo la mente enfocada con mi familia para ese proyecto que estamos realizando de un emprendimiento personal para, bueno, seguir trabajando en pro de nuestros sueños. Así es, así es. Bueno, pero diste un mensaje maravilloso, es nunca dejar de soñar. Tú dijiste, yo sueño y sigo soñando y a pesar de todo contratiempo, sigo soñando y lograré mi objetivo. Y creo que eso va para cualquier cosa que uno se proponga en la vida, Carlos, ¿no? Yo creo que efectivamente ese es el objetivo y cosas que te admiramos y te agradecemos. Mira, de verdad, tú lo comentabas. Comenzó como algo personal y terminó siendo algo que se viralizó precisamente por el mensaje que dejas. Sí, correcto, correcto. Fue un momento impresionante, inclusive. Toda mi familia, hubo un momento que fue una explosión familiar de que toda mi familia se lo repoteaban por todos lados, se lo mandaban unos con otros. Inclusive una tía, mi tía María, fue la que se contactó con usted y me mandó a la captura. Y mire, Sergio, esto lo tienes que ver y tal. Bueno, ha sido una explosión dentro de mi familia, por todos lados, que, bueno, una experiencia maravillosa y agradecido con el mundo y agradecido con Dios por darme la oportunidad de inspirar a otros, de ser ese escalón que quizás le faltaba a otros para lograr sus sueños. He visto muchos mensajes, he leído cantidades de mensajes de gente que con el video se motivó a seguir adelante y creo que ese es el mayor resultado y la mayor muestra de cariño que podemos obtener de parte de hoy en día de lo que está ocurriendo, porque mucha gente se está haciendo motivada y está alcanzando sus sueños gracias a un simple video que se creó para nosotros acá. Ya, bueno, y creo que ese es el mayor pago que tenemos. Y, bueno, esperando Dios que puedan cumplir todos sus sueños, no solamente esos, sino los próximos que vendrán. Y, bueno, adelante. Sí, definitivamente es eso, Carlos. Un poco servir de motivación, de inspiración para otros. Y eso creo que ya con eso, pues, nada, estás dado, como quien dice, como por satisfecho por lo que tú has realizado. De verdad que te bendigo, hermano. Te deseo todo ese éxito que se haga realidad en cada uno de esos sueños que has tenido y que tendrás. Y, por supuesto, gracias por eso, de verdad, que Dios te bendiga. Y, bueno, y sobre todo, pues, siga siendo motor de motivación para muchas otras personas. Carlos, gracias. No, mil gracias y agradecidos. Bueno, saludos. Estamos siempre pendientes y seguí. Vea el seguidor de su programación. Vale, un fuerte abrazo. Carlos Rivero, él es Carlos Alberto Rivero, joven venezolano, hoy día, pues, en Panamá, radicado de Panamá, un poco mostrándonos, hablándonos un poco acerca de su experiencia personal, que puede ser la de muchos. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Vale, bye. Gracias. Gracias. Gracias.